¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, vale, aca! ¡Yo no puedo saber a la vida, porque ponte a la cabrón! ¡Umm! ¡Ahhh! ¡Vale, vale! ¡Ahora tu coja de la engo! ¡A la obra, a la unión! ¡Pensiona el enero conmigo a la chubin! ¿Quién está pegado a la unión? ¡Espera que te lo hago! ¡Para llevar un coche de los coches! ¡Pensiona el enero conmigo! ¡A la unión! Mejor que el BMW, hasta ahora. ¡Chacho, que la fila está apagada, solo para que esté en medio! ¡Chacho, que la fila está apagada!